Vamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 14 minutos, ya hay 25 grados a esta hora en la capital. Vamos a retomar uno de los temas, sin lugar a duda, de las noticias de las últimas horas, de los últimos días, que también ha generado gran polémica a nivel público, Nico. Sí, porque la Asociación de Fiscales emitió un comunicado a partir de los cuestionamientos públicos recibidos por la fiscal Mariana Alfaro tras la solicitud de allanamiento de Azul FM y el domicilio del periodista Ignacio Álvarez en el marco de la investigación penal que se está realizando por la divulgación de audios vinculados al caso de violación en el cordón. Los fiscales resaltaron la independencia técnica de su trabajo y rechazaron la proliferación de juicios paralelos que se dan por fuera del ámbito judicial, justamente, lo cual resulta muchas veces en perjuicio de los intereses de las partes, las víctimas y los imputados y generan además el desprestigio del sistema judicial. Vamos a estar conversando de esto con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el fiscal William Rosa. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por qué consideraron que era necesario emitir este comunicado? El primer punto habla de la independencia técnica, la destacan y la resguardan. ¿Ustedes entienden que esto no se estaba asegurando en este caso? Bien, una precisión previamente. Cuando nosotros sacamos este comunicado, obviamente no se refiere a eventuales críticas que la ciudadanía pueda tener con respecto a la función fiscal. Obviamente la función fiscal es una función expuesta y pública y sometida a la crítica de los ciudadanos. Lo que nos referimos es en cuanto a determinadas manifestaciones por parte de actores de trascendencia que nos asignan determinadas intencionalidades o sesgos que son espurios que nos parecía adecuado salir a contrarrestar y a decir que esto no se daba así. Cuando hablamos de la independencia técnica vamos justamente a eso, a cuando determinadas autoridades realizan opiniones respecto de cómo deben actuar los fiscales en investigaciones que están en curso porque la independencia técnica establecida legalmente lo que protege es eso, que los fiscales actuando en un marco normativo que es la constitución, la ley, las instrucciones generales, en el caso concreto van a actuar según su leal saber entender. En ese sentido, con independencia técnica. O sea que el comentario viene a raíz de las críticas que se estaban dando de parte de actores públicos y políticos por fuera de fiscalía, porque una interpretación posible fue lo que ocurrió con la conferencia de prensa del propio fiscal de corte donde él comunica una reunión que tuvo con la fiscal Mariano Alfaro donde ella le dice a él que deshace la decisión que había tomado. Y se podía interpretar como, bueno, en realidad ahí hubo una intervención del fiscal de corte en conversación con ella donde entre los dos o por decisión de él se revió esa decisión que había tomado la fiscal en uso justamente de la independencia técnica. Justamente la exhortación es a todas las autoridades. Tanto las autoridades, como dice, transcribimos ahí el texto puntual porque es muy claro de la ley en cuanto que habla de jerarcas de la institución y autoridades externas a la institución. O sea que la exhortación va para todas las autoridades en este sentido. O sea, ¿para usted la postura que adoptó el fiscal general de la Nación o se fue equivocada en este aspecto en particular con la conferencia de prensa con lo que dijo? Nosotros tenemos críticas puntuales respecto de las manifestaciones que ha hecho el doctor Gómez. En ese sentido también en la comisión directiva se resolvió solicitar una reunión con Gómez que seguramente la vamos a tener porque la apertura es máxima en cuanto al diálogo entre la asociación y el fiscal de corte para trasladarle todos estos cuestionamientos que desde la asociación de fiscales tenemos a lo que surgió tanto de la conferencia de prensa o de otras manifestaciones del doctor Gómez respecto de situaciones vinculadas a la actuación del fiscal. Otra de las cosas que dijo, por ejemplo, fue que la fiscal no previó o no vio con claridad la afectación que se podía generar a la libertad de prensa con esta decisión, con esta solicitud de allanamiento. Creo que todo es parte de la misma situación que es lo que nosotros hablamos ahí de juicios paralelos porque los juicios paralelos no solo suceden en casos judiciales de juicios penales sino también con cuestiones que son de índole administrativo. Cuando se somete a ámbitos que no son los que corresponden en cuanto a la decisión o al dictamen de si existe un delito o no existe un delito, en este caso los medios de comunicación o las redes sociales, también un paréntesis, una cosa, no estamos hablando de la posibilidad de que los medios de comunicación informen sobre lo que sucede en el sistema penal sino cuando se da un debate, se exponen evidencias que son parte de los procesos, se hace un dictamen, acá tiene razón tal, acá tiene razón la otra persona, entonces es culpable el imputado ya de antemano, incluso antes que exista una formalización o es culpable la víctima en ese sentido. Y también cuando hay cuestiones administrativas que en los medios de comunicación, en las redes sociales, que de partes de jerarca se hagan apreciaciones respecto de hay que sancionar a tal funcionario público, no hay que sancionarlo. Esto tiene que ser parte en su caso, si hay una denuncia de una investigación administrativa de lo que fuere, pero con las garantías, con todas las posibilidades de ofrecer los puntos de vista correspondientes y no salir de forma inmediata a hacer apreciaciones respecto de lo que sucedió. Porque eso, si bien a quienes están deseosos de tener un resultado a favor o en contra les puede servir a lo que es la calidad democrática en cuanto a la responsabilización de los funcionarios públicos, en cuanto a la dilucidación de los juicios penales, es algo muy pernicioso. Eso es lo puntual aquí. Acá, y de todas formas, yendo al caso concreto, al último caso que se ha hecho público sobre la filtración de los audios y después, en el programa La Pecera, y después lo que sucedió con la orden de allanamiento, hay como una ley vulnerada de alguna forma, que es la posibilidad de los periodistas de proteger sus fuentes, que eso se ve de alguna forma también vulnerado por esa orden de allanamiento. Ahí faltó, para ti, conocimiento de la causa o se entendió que de todas formas era pertinente. En toda la exposición que has hecho, es una valoración personal que estás haciendo respecto de la situación. Yo tratándose de un caso concreto no quiero hacer una valoración de eso, porque justamente se trata de una investigación preliminar que está sometida a reserva y como funcionario público debo respetar lo que estoy exigiendo. Entonces, no corresponde hacer una valoración. Si existe todo eso que tú estás planteando, se va a dilucidar en los ámbitos que correspondan en cuanto a... porque se puede opinar y decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Digo, existe porque hay una ley que no para... Definirlo, definirlo. Pero las cosas no son tan claras. Es como decir, en el caso de la imputación, si fuera tan claro como un silogismo en cuanto existe una ley que prohíbe divulgar, existe alguien que divulgó, venga, pase para acá y vamos a la prisión. Y justamente no es eso, o sea, todo tiene un trasiego que hay que seguirlo y definir si es así o no o confluyeron determinadas circunstancias que hacen que eso no sea tan lineal. Ahora, les mando un paso al punto al que iba Paula. ¿Qué es lo que ustedes objetan concretamente de la actitud del fiscal de corte en este caso? Bueno, la posibilidad de hacer, y sobre todo en términos generales, de cuando el fiscal de corte dice, ahora los fiscales no van a solicitar más allanamientos en medio de comunicación. Eso es una valoración que nosotros entendemos que no corresponde, porque cuando hay una diligencia como los allanamientos, que afecta derechos individuales, no solo de los periodistas, no solo en lo que refiere al medio de comunicación, el allanamiento agrede uno de los, afecta uno de los derechos individuales más importantes que dice, el hogar es un sagrado inviolable, la sacralidad del domicilio establecida en la constitución, cuando se hace un allanamiento se vulnera ese principio. Entonces, decir que está vedada determinada herramienta y no dejar que cada fiscal en cada caso concreto pondere cuáles son los derechos, cuáles son las situaciones que entran en juego, porque si no, no podemos pensar que en un medio de comunicación se puedan estar expendiendo estupefacientes y a raíz de esta definición que hace el fiscal de corte estaría vedada la posibilidad de los investigadores de tratar de colectar evidencias en ese sentido. A eso, a la contundencia de... Es distinto, ¿no? Claro, ahí se está hablando de otro delito, o sea... No es distinto... Ahí no se está vulnerando la fuente de un periodista, en todo caso se hace un allanamiento en ese medio de comunicación por venta de drogas, no son muchas palabras. Entonces, cuando hay que hablar de determinadas cuestiones, hay que hacerlo con precisión y por los carriles legales. El fiscal de corte tiene la posibilidad de tomar esa decisión, es decir, en tales herramientas no las vamos a utilizar. ¿Cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que proponer en el Consejo de Instrucciones Generales, ese Consejo de Instrucciones Generales puede decidir, puede proponerlo como ley y esa ley puede decidir que esto no esté más. Si no, va a ser una ponderación que van a hacer los fiscales en cada caso concreto y no puede estar vedada de antemano ninguna herramienta. Eso es lo que apuntamos y no a la valoración de si en el caso concreto estuvo bien o estuvo mal, porque eso se va a dar en otro ámbito. Pero, por ejemplo, ustedes, perdón, en el punto 3 de este comunicado, ustedes hablan de que, y destacan y reivindican que todos somos iguales ante la ley y que incluso, o sea, lo que yo infiero de esto también es que ustedes dicen que todos somos pasibles de persecución penal, incluyendo a los propios fiscales, ¿no? O sea, una vulneración de la ley o de los derechos. Pero le pregunto también, más allá de la posición como fiscal o como presidente de la Asociación de Fiscales, este tema y este allanamiento en particular ha generado no solo cuestionamientos por parte del propio fiscal de corte, sino también de la CIP, de APU acá en Uruguay, que también se reunió, bueno, que se reunió el lunes con el fiscal de corte, sobre precisamente la vulneración de ese derecho que hacía referencia a Paula. ¿Ustedes también, ustedes no ven que la imagen que se dio con este allanamiento es negativa para el resguardo de esos derechos que tienen los periodistas? Bueno, es una interpretación que se puede hacer, que tendría que hacer el ejercicio de ponerme, porque es una interpretación desde el lado de los periodistas y todas estas instituciones que ponderan por los derechos de los periodistas han hecho sus valoraciones. Desde el punto de vista de los fiscales, nosotros lo que nos preocupa es que en términos generales, repito, en términos generales, es que se ve de la posibilidad de imputar a determinados ciudadanos o de desplegar determinadas herramientas de diligencia para esclarecer los hechos. A eso vamos, a que no se haga de modo general simplemente porque en un caso puntual pudo haber una situación que se va a valorar en el momento correspondiente. Ahora, ¿en qué lugar queda la fiscal respecto a esta investigación penal en concreto? La situación, por lo menos la que comunicó el fiscal de corte fue que en esa reunión ella le transmitió que no había valorado otras leyes y otros artículos vinculados a la investigación en la que estaba llevando adelante y por eso dio marcha atrás con su decisión. Otra interpretación posible es que en esa reunión fue el propio fiscal de corte el que sugirió que quedara sin efecto el allanamiento. O sea, cualquiera de los dos escenarios, en definitiva, el episodio de que se reconozca un error públicamente de la forma que lo hizo el fiscal de corte es llamativa y es novedosa, no es algo común y corriente. Ahora, ¿cómo queda parada la fiscal Mariano Alfaro a la hora de seguir adelante con su indagatoria? Hay que poner el foco también en que aquí hay una indagatoria preliminar que está en curso y que va a seguir. Y nosotros, los fiscales, cuando realizamos, desplegamos diligencias en una indagatoria preliminar, nos pasa que diligencias queden frustradas, allanamientos que quedan frustrados porque se va a buscar estupefacientes a un lugar y no se encuentra, se va a buscar un vehículo hurtado y no se encuentra. No es el caso acá. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir viendo las estrategias suficientes para lograr lo que es. Si lo que se está investigando es que tal persona cometió tal actitud, si queda vedado el allanamiento, por ejemplo, si se declara ilegal un allanamiento, si obtiene evidencias, se va al juzgado, dice, no, este allanamiento es ilegal. No es que el caso no pueda seguir, sino que puede seguir con otras evidencias. Lo importante es que la fiscal va a seguir valorando cómo lleva adelante su indagatoria y en esa valoración hay que recordar que es una etapa que es reservada. Porque si todas las causas penales que están en etapa preliminar van a ser sometidas a este crutiño en cuanto a si tal diligencia está bien o está mal, se van a frustrar la mayoría. Esa es la realidad. Se van a frustrar la mayoría. Claro, pero mi pregunta apunta que en general, usted me puede corregir porque conoce más del tema que yo, es que un allanamiento puede ser declarado ilegal, de hecho hay una noticia de estos días en Maldonado, pero por qué o la defensa o en alguna instancia del proceso se discute eso o bueno, o porque se frustra porque no encuentran a la persona, no encuentran la casa, lo que sea. El caso de que la propia fiscalía entienda que ese allanamiento estuvo mal pedido no es un caso tan común. Y dejando de lado, y el foco ha estado puesto de la fiscalía, un juez, una jueza que habilitó el allanamiento, pero al margen de eso, ¿no queda expuesta la fiscal en esa situación al reconocer ese error durante este proceso? Bueno, eso, expuestos siempre estamos, porque, y sobre todo en estas circunstancias, le recordaba a un periodista que en un allanamiento que se realizó, hubo una hipótesis en que se realiza un allanamiento y por tres minutos en cuanto a lo que decía la página de Inumet en cuanto a la salida del sol, el allanamiento terminó siendo declarado ilegal. Entonces, en esa ponderación, si un fiscal, alguien puede decir, ¿y por qué el fiscal o la fiscal nos opesó que le podían declarar ilegal ese allanamiento? Pongámosle que hayan sido 30 minutos, y algo más claro. Entonces, el fiscal dice, yo no puedo llevar adelante este allanamiento, esta diligencia, porque me la van a declarar ilegal. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo, por más que obtuve las evidencias, voy a decir, no, de esto no lo uso. Son todas ponderaciones estratégicas que se hacen. Entonces, el fiscal dice, yo, la verdad, nos equivocamos, porque si el fiscal es el que está enfrente de la investigación, determinadas cuestiones que pasen en las dirigencias, como por ejemplo que los allanamientos se hagan mal, también le repercute al fiscal y dice, nos equivocamos en este aspecto, vamos a dejar esto de lado y vamos a continuar la indagatoria con otras diligencias. Esto pasa todo el tiempo. O sea, que no es nuevo para usted. Todo el tiempo pasa. Es parte del trabajo del fiscal. La ponderación, la frustración de evidencias, la frustración del funcionario también, del fiscal y de todos los investigadores, sucede todo el tiempo y tenemos que trabajar con eso, porque el margen de error es sumamente ínfimo y hay alguien esperando para que suceda ese margen de error, para hacerlo valer ante un juez y tirar atrás nuestro caso. Ahora, yo también hubo otra contradicción que fue que el jefe de policía contradijo lo que había mencionado la fiscal de que no se había retirado ningún tipo de documentación en este allanamiento a Azul FM y el jefe de policía dijo que sí, que se había requisado material de documentación. Es parte del mismo problema que es llevarlo a ámbitos, cuestiones, llevar a ámbitos públicos, cuestiones que se deben dilucidar con las garantías suficientes, porque si hay una investigación respecto a esto, declararán los policías que participaron, declarará tal funcionario, declarará otro funcionario y se va a tener con todas esas garantías desplegadas la posibilidad de terminar una cuestión u otra. El jefe de policía no tenía que haber dicho nada para ustedes públicamente sobre esto. No voy a valorar eso, lo que valoro es que hay que tener presente que las cuestiones se deben de dilucidar cuando son dictámenes, porque opiniones, se puede tener opinión de todo, cuando son dictámenes, cuando uno dice esto sucedió así o esto sucedió de otra forma, los dictámenes tienen que hacerse en los procedimientos y de la forma establecida en la normativa. No es necesario estar llevando públicamente todas las cuestiones que suceden y que deben darse en procesos con todas las leyes y la normativa adecuada. Claro, acá igual hubo una orden, como siempre, judicial, para que se concrete el allanamiento, lo pidió la fiscal y la jueza de la causa lo habilitó también. Fíjese que en este Estado de Derecho todos los funcionarios públicos no podemos equivocar y todas estas decisiones son revisables por otros funcionarios. La decisión, cuando, como fiscal, yo decido hacer una solicitud, es valorada por un juez de garantía. Si ese juez de garantía hace lugar a mi solicitud y alguien entiende que está agraviando un derecho o que no está de acuerdo con esa solicitud, puede recurrirla, impugnarla ante un tribunal de apelaciones. Y si encima está de acuerdo con eso, puede recurrir a impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia con todas las cosas que realizamos los funcionarios y si entienden que los funcionarios realizaron una actividad que vulnera determinadas cuestiones, pueden pedir su responsabilización en vía administrativa. En todos esos ámbitos es a través de procesos que están establecidos en las normas y que deben seguir carriles pertinentes. Las decisiones no están de un día para el otro como tal vez la opinión pública quisiera, pero eso es algo fundamental y que no suceda es perjudicial para todo el sistema. Le cambio de tema. En las últimas horas, producto de la exposición que ha tenido vinculada a este asunto y las apariciones que ha tenido públicamente, ha recibido ataques racistas en las redes sociales que han generado el rechazo de distintas personas. Por ejemplo, acaba de publicar en su cuenta de Twitter el ex fiscal de Corte Jorge Díaz que escribió toda mi solidaridad con William Rosa, víctima de un ataque racista a través de esta red. Fuerza William, no te perdonan que siendo de origen humilde, joven y afrodescendiente hayas llegado a ser fiscal y sobre todo que lo hayas lebrado sin tenerles nada. ¿Usted cómo ha tomado esos ataques y qué piensa hacer al respecto? Lo tomo como parte de la exposición que nosotros, los fiscales, en este caso, como representante gremial tenemos. Lo primero que no me gusta es que se saque el foco de lo importante, de lo que se está debatiendo, de lo que ustedes están diciendo, de lo que nosotros estamos opinando y llegar a conclusiones que sean constructivas en este sentido. Se saca el foco de eso y se va al ataque personal que es algo pernicioso. Lo tomo sacándolo de mi persona evidencia conductas que están arraigadas en la sociedad por más que pensamos que no, que son cuestiones discriminatorias, opinar a partir del prejuicio en cuanto a las personas, asignarles determinados sesgos, sesgos espurios casi siempre y es parte de cuestionamientos que nosotros, las personas que tenemos esa exposición, también muchas veces contribuimos a dar esos mensajes. Cuando permanentemente se está diciendo y machacando respecto a determinada situación de que lo fiscal es tal cosa, que lo fiscal es tal otra, se dan lugares después a quienes reciben estos mensajes a profundizarlos y a llevarlos directamente contra las personas y a exponer situaciones que están como de discriminación que muchísima gente, muchísima otra gente sufre y que hay que tenerlo muy presente. En mi caso prefiero no hacer nada con eso porque al ser fiscal que una persona sea llevada ante una fiscalía por determinada situación puede verse que las garantías pudieran estar comprometidas de esa persona y prefiero sí exponerlo y dejarlo por ahí pero teniendo presente que cuando se trate de cualquier otra persona cualquier otra persona que no sea yo esa conducta puede ser pasible de reproche penal. Usted no va a tomar ningún tipo de acción legal a raíz de estas acusaciones. Usted lo hizo público en su red social también pero... Pero si es importante es perfectamente entendible que tú concretamente no quieras llevarlo a la justicia por tu rol en la sociedad pero si es importante el mensaje de no pasarlo por alto de que esto se hable ese día y se denuncie. Contra cualquier otra persona estas actitudes son pasibles de reproche penal. Eso deben saber las personas quienes realizan estas acciones estos comentarios discriminatorios está tipificado por la ley penal como delito y sobre todo quienes la reciben exacto entonces no es que porque en este caso me agreden a mí y no hago nada no hay nada para hacer las normas están y los fiscales estamos para aplicar esas normas. De todas formas es preocupante esto que usted decía que alarma un poco que se exacerben este tipo de conductas o de tendencias discriminatorias constantemente. Y es que la reflexión es esa que cada uno desde su manera de defender las ideas que tiene o de considerar o de opinar de lo que está sucediendo en la realidad tener el cuidado de no dañar el entramado social el tejido social que con divisiones polarizaciones fomentando odios que después cuando pasan estas situaciones todos venimos y decimos qué mal que está esto pero desde qué punto de vista desde nuestro lugar particular contribuimos a estas situaciones esa es la reflexión también que se tiene que hacer. Ahora entiendo perfectamente la situación excepcional en la que te encontrás para la cual no realizar la denuncia pero visto justamente que eso es un delito ¿la fiscalía como tal no debería actuar de oficio al ser tan público el episodio? Porque de este tipo de situaciones lamentablemente seguro las redes sociales están llenas pero no todas llegan a ser públicas cuando esto se vuelve público ¿la fiscalía no debería actuar beneficio? Yo preferiría no estar en el estatus de víctima en el proceso penal respecto de esta situación desde el punto de vista personal yo preferiría no estar en ese estatus siempre pondero esta situación o sea quien se sienta delante de un fiscal quien va delante de un juez tiene que tener las garantías totales de que en su caso se va a actuar con total imparcialidad con total objetividad y que se lo va a perseguir por la comisión de determinadas conductas cuando empiece porque no estoy diciendo que esto suceda sino que cuando empieza el ruido y se distrae la situación tengo miedo de que después ante esta situación es así el ruido empiece por otro lado así como decimos en determinado foco hay un caso pensemos que hemos venido sacando del foco lo que en realidad empezamos a discutir en aquel evento que terminó formalizado ya no se habla nada más de eso de esa situación de la imputación que realizó la fiscalía de la apelación que se presentó no se habla de eso sino que se comienza a hablar de cuestiones laterales y empieza a lateralizarse terminamos acá lateralizando con un funcionario público que es un representante gremial y que respecto de lo original no tiene nada que ver de todas formas no es justo que vos tengas que soportar un ataque o sea completamente repudiable no completamente regular no hago nada por las dudas que esto genere no es justo se entiende tu postura pero claro le pasa a muchos funcionarios y que reciben agresiones que no corresponde todo el tiempo creo que lo que hay que pensar es eso uno puede discrepar con lo que dice la otra persona de cualquier forma y con argumentos pero cuando se entra en el terreno del insulto de las expresiones de odio de la violencia no hay nada para construir a partir de ahí está claro William Rosa presidente de la asociación de magistrados fiscales del Uruguay muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias a ustedes buena jornada amigos vamos a